¿Qué te generó verlo a Riquelme en su momento antes de River, cuando eras pequeño? Es una persona que no podemos ver a un lado, que ha inspirado a muchas generaciones de hoy en día. Y bueno, como te dije, para mí el tema de ese, de lo que pasó, eso es de la final. Yo creo que son emociones, hablan solas, pero el respeto es máximo, la admiración es mucha. Y que bueno, en su momento tuve la oportunidad de hablar bien de mí, para él me llenó de orgullo. Y bueno, me inspiró también a seguir haciendo las cosas bien y que ese reconocimiento de una persona, sobre todo ha sido una persona emblemática para el fútbol argentino, para muchas generaciones. Dejando a un lado que obviamente es Boca y River, pero para mí me llenó de orgullo, de satisfacción y agradecerle por todo lo que sin darse cuenta hizo para mi carrera y para la de muchas personas. ¿Qué te gustaba del Riquelme jugador? Del Riquelme jugador. ¿Qué cosas te gustaban de él y que siempre las tenías presentes? ¿Qué es lo que distinguías de él como jugador? Pues bueno, nuevamente es cuando la pisaba, cuando colocaba una pelota de gol, un tiro libre, la pelota quieta. Son muchas cualidades que él como jugador eran de admirar y que bueno, vuelvo y te repito, son las personas de que a uno lo inspiraron y que le ayudaron a tener y tener esa pasión por el fútbol.